El ingeniero Rodolfo Hernández anunció que de llegar a la presidencia analiza la reducción del valor de los peajes y el precio de la gasolina en temporada de vacaciones. El candidato Rodolfo Hernández lanzó lo que sería su propuesta para que los colombianos conozcan el mar. Dijo que revisará con la Cámara Colombiana de la Infraestructura si se pueden reducir algunos costos en las temporadas de vacaciones. Estoy averiguando con el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer para ver si es posible peajes y gasolina al 50%. Hernández además reiteró que acatará los resultados de este domingo. Yo creo en todo lo que es la honestidad de la registraduría. Gane o pierda, acepto el resultado sin vacilaciones. El ingeniero además confirmó que visitará la Virgen de Chiquinquirá.